¡Hola amigos de Premium Perú TV! Yo soy Cristian Palomino y los invito con mucho cariño a conectarse hoy al Instagram a las 8 de la noche en la cuenta oficial de Premium Perú TV porque voy a conversar con mi gran amiga Karen Vela sobre muchos proyectos que se vienen y sobre el actual, que es Desencuentros, que ya estamos en Teleticket Play Así que nada, conéctense, vamos a pasar un rato muy bonito Yo soy Cristian Palomino y espero que nos acompañen Gracias por ver el video